chao amigos hola hola buenas tardes aquí en el comenzando este recorrido aquí en el paraíso departamento de chalatenango y el paraíso pertenece a santa bárbara y estamos en el caserío cerro partido rumbo al bañario a darlos a quemarlos las a quitarlos las pulgas a la acuática un bañario que está muy cerca de nosotros a 25 minutos de aquí del cerro partido hasta san rafael el bañario está en el centro de san rafael así es de que acompáñenos y vámonos continuamos nuestro camino quiero abrir antes de empezar porque tengo calor en el maletín van las aguas mire dónde va sentado no le da miedo no le da miedo qué gusto verdad qué gusto se va a dar porque no está acostumbrado a andar sentado en el carro atrás buenas este que va se va a dar gusto en andar sentado en el carro atrás casi que verán nunca andado así en la cabina allá no puede andar así sentado ya vino la agüita miren pues y ahorita vamos a continuar este recorrido que vamos a llevar en este vídeo bueno y ahorita vamos espere espere viene carro espere 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 ya esta salida me da miedito acá porque pasa bien rápido no yo soy bien Yo estoy nerviosa, yo después se la voy a quitar, me la voy a quitar porque me la voy a volar. Me la voy a quitar porque se la voy, me la voy. Miren qué bonito recorrer estas calles que van para Chalatenango, bueno este aquí donde estoy enfocando es para San Salvador. Qué bonito, miren qué bonito paisaje. Así está el ambiente en estos momentos, estamos a las 12 del mediodía, pues así se mira el ambiente ahorita. Cielo de feina, es lo que le gusta, me da ir a feina. Cielo de 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 feina. me la agarra tantito para pararme así no me la volará quítale me la va a volar 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 y aquí acompañado del Guti Chao con el Doni Chao fue muy feliz acá verdad a bañarse lo que más le ha gustado es andar aquí atrás en el carro lo que nunca verdad, él está acostumbrado a andar así está aprovechando de ir en el carro bien sentado y no le da miedo no le da miedo dice eso es lo bueno verdad porque no le da miedo si le diera miedo no pudiera ir acá miren que bonito que bonita es la vida El Salvador verdad, más libre para andar acá más despacio más despacio para que no quede tan la vaquita cuidado ahí y viene más viene más uy, 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 uy adiós vaquitas bueno lo que podemos encontrar verdad en este camino las vacas porque andan sueltas y uno tiene que ir con cuidado para no irlas a golpear porque ellos se pasan la calle fácilmente y entonces sí también me da peligro para uno que va aquí irlas a golpear más desegufo a Might tres tres tabii tres tres ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se va a venir el agua! ¡Ya se está poniendo! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito lugar! ¡Qué tranquilo! Se mira muy limpio casa muy bonita y la carretera verdad que bonita está hasta este momento no hemos sufrido de ir en este camino porque está bien bien bonita la calle para manejar los carros no brincan ni nada porque está bien pavimentado miren está muy cuidadito y ya lo tiene el agua ya está bringando otra vez ya viene y cuando viene viene recio así es que vamos a despedir el video y vamos a regresar en otro próximo porque vamos a cortarlo por problemas de la lluvia así es que esperemos verdad que les haya que les guste este recorrido que hemos llevado aquí para San Rafael Chalatenango este es un lugar muy muy bonito es mi primera vez que vengo a visitar acá porque queremos conocer aquí el bañoario que está acá San Francisco San Francisco o no vamos vamos ya entramos creo si ya vamos a cortarlo si vamos a cortarlo porque está ya viene recio el agua es aquí es aquí es aquí ya llegamos llegamos una sombrilla que bonito que bonito es acá está bien ese solar para comprarlo yo le dije me animo a vender la casa está bonito el lugar no trajimos una sombrilla bueno amigos vamos a cortar el video y vamos a regresar en otro próximo video porque ya en otro les vamos a mostrar todo lo que es el bañoario porque aquí estamos presentando las entradas bueno despedimos el video hasta pronto saludos gracias